La pandemia de COVID ha afectado la vida de todos y ha seriamente perjudicado la vida de muchas comunidades de inmigrantes y minorías. En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca que usted conozca sus derechos sobre la vivienda justa. Bajo la Ley Federal de Equidad de Vivienda y la Ley de los Derechos Civiles del Estado de Iowa, es ilegal que usted sea negado vivienda, acosado u hostigado, tratado diferentemente o desalojado. A causa de su raza, color, origen nacional o el idioma que usted habla, si tiene hijos, su género u orientación sexual, religión o sexo, o si tiene alguna discapacidad. Este video del Proyecto de Vivienda Justa de Iowa Legal Aid y del Centro de Vivienda Justa de los Estados de Nebraska y Iowa le ayudará a entender cómo las leyes de equidad en la vivienda le brindan protección. Sea usted un inquilino o esté aplicando o solicitando para el alquiler o la venta de una vivienda, los proveedores de vivienda no pueden negarse a proveerle o alquilarle una vivienda, desalojarlo o tratarlo diferentemente por miedo a la propagación del COVID basado en su origen nacional, su raza o su etnicidad. Bajo la Ley Federal de la Equidad de la Vivienda, el COVID es considerado una discapacidad. La Ley Federal de Equidad de la Vivienda previene la discriminación a causa de una discapacidad o la percepción de discapacidad. Un proveedor de vivienda no puede preguntarle si usted ha tenido COVID, si usted tiene COVID o si usted ha sido expuesto al COVID. De hecho, si su arrendador le trata diferente porque cree que usted podría tener COVID, usted está protegido. Recuerde que no le pueden tratar diferente porque usted tenga COVID. Estas son algunas cosas que el propietario no puede exigirle. El propietario o arrendador no puede exigirle que usted se ponga en cuarentena, prohibirle o limitar sus visitas de invitados o cuidadores, o restringirle su acceso a las áreas comunes. Ajustes y modificaciones razonables. El COVID puede empeorar las condiciones médicas existentes y causar otras nuevas. Si usted tiene una discapacidad que afecta sustancialmente su habilidad de cuidar de sí mismo, comunicarse, moverse o pensar con claridad, usted puede solicitar un ajuste razonable de acuerdo a las leyes de equidad en la vivienda. Un ajuste razonable es un cambio en los siguientes aspectos que dependen del propietario. Reglas, políticas, prácticas o servicios. Para permitir que una persona con discapacidad pueda usar y disfrutar de su unidad de alquiler. Por ejemplo, permitir que un cuidador viva con usted, tener estacionamiento reservado, tener un animal de asistencia o de servicio en un edificio donde se prohíben las mascotas, tener una alternativa a las inspecciones de vivienda o permitir el pago del alquiler en persona, o mudarse a una unidad en la planta baja. Usted también puede pedir que se hagan modificaciones físicas a su vivienda, como la instalación de barandas de apoyo y rampas para sillas de ruedas para usted poder entrar a su casa. Acoso y hostigamiento sexual. Durante la pandemia y la crisis económica, el acoso sexual en la vivienda ha aumentado. Los propietarios, los administradores de propiedades y el personal de mantenimiento no pueden pedir favores sexuales a cambio de renta, de reparaciones o de algún otro servicio. Esta y otras conductas de acoso y hostigamiento sexual son ilegales de acuerdo a la Ley de Equidad de Vivienda. También es ilegal que los propietarios tomen represalias contra cualquier persona que denuncie este tipo de conducta. Si usted cree que ha sido víctima de discriminación, o quiere presentar una queja, o quiere más información sobre la Ley de Equidad de la Vivienda, puede contactar a Iowa Legal Aid al 800-532-1275 o con el Centro de Vivienda Justa de los estados de Nebraska y Iowa para obtener ayuda. También puede ponerse en contacto con estas agencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!